Bienvenidos aquí les tenemos las noticias más relevantes del día en términos nacionales gobierno ecuatoriano necesitaría alrededor de 240 millones de dólares para poder atender a migrantes venezolanos que reciben en el país según datos emitidos por el gobierno ecuatoriano la nación requiere al menos 237 millones para atender a los más de 430 mil migrantes venezolanos en el país así lo informó este miércoles 2 de junio del 2021 la cancillería tras una reunión de preparación para la mesa de donantes que tendrá lugar el próximo 17 de junio en canadá en términos internacionales el buque militar más grande de la armada persa se hundió este miércoles 2 de junio tras sufrir incendio el buque militar iraní yark uno de los más grandes de la armada persa se hundió este miércoles 2 de junio del 2021 debido a un incendio que no pudo ser controlado frente al puerto de yark en el golfo de humán y próximo al estratégico estrecho de ormus y para finalizar en temas de mundo la organización internacional del trabajo indicó que la pandemia seguiría destruyendo empleos a tiempo completo por lo que resta del año la pandemia del covid-19 aún destruirá en 2021 el trabajo equivalente a 100 millones de empleos a tiempo completo cifra que se reducirá a 26 millones en 2022 pero hasta 2023 el crecimiento de la ocupación no compensará las pérdidas sufridas así lo advierte este miércoles 2 de junio del 2021 la organización internacional del trabajo la u en línea presentó el boletín de la u con las noticias más destacadas del día y 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 Gracias.